A partir de hoy, el servicio de transporte de pasajeros de la OMSA está disponible en el municipio de Barahona para simplificar el desplazamiento de sus habitantes. Al principio contará con dos corredores, Corredor María Montés y el Corredor Cassandra Damirón. Estos autobuses cuentan con Internet gratuito para todos sus usuarios. Además, OMSA se une a República Digital con la inclusión de sus rutas y horarios en Google Maps. Un esfuerzo coordinado por el Ministerio de la Presidencia.